¡Suscríbete! a todos para siempre todos todos fue una destrucción de rosacruces todo se acabó está libre ahora estamos dedicados a Jesucristo ella esa dedicación hasta nada se acabó fue anulada el pato de sangre de Jesús es suficiente libre 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 y sana, en el nombre de Jesús. Libre y sana. Libre y sana. Satochicería, brujería, pastos, sacruzos, todo lo que hemos dedicado al satanismo, todos sus pastos se anularon ya porque ha libre ahora, en el nombre de Jesús. Todo. Se acabó todo el sufrimiento de esta mujer. Se acabó rechazo, se acabó todo. Se acabó libre ahora. Todo. 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 Era libre el día de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Gracias, Señor. Todo se acabó, mujer. Amén. Una persona, pues ya es justo aquí en Rosa Cruces, mi padre, practica esas cosas, hace un pacto, ya sabe, todavía se debe dedicado a todas esas cosas. Pero tenemos la ventaja que todo en la palabra de Dios, todo está la solución. ¿Cómo te encuentras, hermana? Mucho mejor. Mucho mejor. Luego cansada. Sí. Mucha lucha. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mucha lucha, ¿no? Mucha lucha. Y así también, el cristiano. Y va a ir un juicio grande contra los que hay pastores que se oponen a esto. Y la verdad. lo que digan estos ministerios no se lo están haciendo no se lo están haciendo los que superen estos ministerios hay que orar por ellos que ellos tienen misericordia de esa gente porque la mayoría de los pueblos idiotas así como ella estaba la mayoría la mayoría diferente cuéntame cuándo fue tu lucha ahora no me quería soltar ese demonio de rosacruz algo pasó lo viste lo viste te decía que lo viste viste al demonio de rosacruz lo sentía no te quería soltar no te quería soltar que como son dedicados es un pacto que hacen y es que el papá no se la ha predicado se la ha compartido y no ha querido aceptar a Cristo o sea renunciar a eso por decir entonces es como como que sigue vigente en ellos tiene un hermano que está afectado espiritualmente como casi con demencia ¿verdad? a veces para eso es esquizofrénico como esquizofrénico ¿vivo aquí? no, en Panamá pero ella me platica y yo deducir que es por causa de los pasos que es su papá porque dice que le tiene mucho coraje a su papá el muchacho cuando está así y pues es porque su espíritu sabe siente que es por causa del papá y por eso le tiene coraje a su papá y les está afectando a todos les afecta a todos al hermano al hermano él y también a todos puedo deducir que les afecta a la familia aunque son cristianos pero como quiera es como mucha lucha es como una lucha grande a veces ¿cómo se llama? era amén a veces para concentrarme en las cosas de Dios o sea puedo leer la Biblia o sea como la concentración o sea lo retengo y después si tengo que explicar o sea como que ya ese es el trabajo de ellos el espíritu de confusión ¿tú fuiste dedicada a Virgen del Carmen o qué? cuando era chiquita ¿sabes que le hacen hacer bautizo a uno? que lo bautizan a la primera comunión perdón y ahí hacen un poco de ritos el espíritu de confusión el espíritu de confusión iba a decir retengo toda la comunión 1 2 4 2